en la primera local hay que buscar un nuevo entrenador y el perfil que buscan de entrenador aquí en Brown siempre son Vera la juega bien con Parisi, ahí está Lautaro Parisi, sigue Marinucci frente a la marca de Tobias Alvarracín, sigue Marinucci, la juega bien para Lucas Alcocino, mete el centro Alcocino, va a salir el arco, le está faltando sorpresa, Ferracuti con Vera, sigue Vera, marcado por Lucas Alcocino, pelota, este es Parisi, está en el área, Parisi ha tenido poder peligro, la cambia para Vera, Vera con golpe de cabeza, ya llegaba primero el defensor y en última instancia el arquero, Ferracuti con golpe de cabeza, la tiene Alcocino, va a meter el centro, allí viene el centro, va a salir el arquero, corazón del área, estaba asaltando el arquero Salvá y quedó tirado nuevamente en el piso, el primer marcador central, Herranz, cuando la pelota aquí la tiene, el número 8 Lucas Alcocino, que cayó Alcocino. Con el álbum de Floresta. Aquí juega la pelota Güemes en la ofensiva, mitad de terreno, 5 metros en campo, rival. Lucero, fue al piso, le queda a Alcocino. Ahora sí, completa el despeje, un defensor de Güemes, otra vez, Braul al ataque, otra vez con Ferracuti, Ferracuti con Bamonde, viene Bamonde, vamos a ver qué hace el chico de Esquel, pierde la pelota. Estaba Carranza, tiro de esquina, aleja derecha, va a Güemes, el centro que viene muy bueno de Alcocino, la saca como puede. Ha lesionado Canever, buena pelota. Nicolás Juárez, va Alcocino, el centro es muy bueno, sale a Carranza el manotazo y va a ver qué pasa con esta, va Vega, pide Bike. Vega, muy buena apertura para Alcocino, va Alcocino, el centro de Alcocino para la bestia Romero. Luis Artime. Mirá vos, actual presidente de Belgrano. De Belgrano, ¿no? En realidad, el papá, sí, sí, sí. Artime Padre, se viene ahora con la pelota, Alcocino, le abre bien para que se venga Vega, 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 otra vez Vega. El mono Ruiz, era el técnico de ese Güemes de Santiago del Estero de 1980. Alcocino, y andazo largo para que llegue Pizarruel, Pizarruel, se frenó. Como tenía que tirar el centro, prefirió el pase. Sale a cortar, Cocay Salas, va el polaco, ganó la porfía. Llega al fondo de la cancha, va el polaco. Y hasta ahí llegó nomás, porque Algonza se la tira un cortito. Siga, sigue, dice el árbitro, otorgándole la ventaja. Jugó Arce ahora, el envío queda en Cocay Salas. La domini sale, comienza a levantar vuelo. El equipo de Güemes, el pase de Sparabike. ...torres, defensor, el mediocampista Leonardo Marinucci y el delantero Maximiliano Fornari son los tres jugadores que se desvincularon de la entidad de Gaucho. 12 minutos, se van a cumplir el primer tiempo. Cero para Güemes, cero para el equipo de Almagro. 7. Entonces, en la zona B va a jugar más partidos. ¿Qué será? ¿Será un coeficiente entre puntos y partidos jugados? Viene Algozino, ataca Vega. Viene Claudio, cero para Guasso, este para Barrientos. Barrientos para Pavón, la pide el hombre. Viene Álvaro Pavón, juega a la puerta del área, entrega para Romero. Buen, descargue por allí, por allí, para Barrientos. Engancha a Barrientos, no puede contra Basualdo. Aprovecha Algozino, surge Lucas por allí, ayudándolo. A Barrientos, otra vez Lucas Algozino. Ahí la marca de Basualdo. Se apoya en Barrientos, tira al centro contra el área. Es la última del primer tiempo, tengo 44. Sube por allí Cuello, se quiso apoyar en Rodríguez. Pisa la pelota al 10, pierde la pelota por allí con Algozino. No, botines para los dos personales que tiene hoy en el concurso. Cuarto tanto, el ex atlético Tucumán González. Atención, porque se juega el gaucho. Se viene trepando por la banda derecha. Levanta gimnasia, ya pasó Antunes, se mandó el 4. Qué bien que pasó Antunes. Sigue Antunes, la maneja Antunes. Ahora el que controla es Cosaro. Se manda al ataque el 3. Cosaro, González, buena pintada de González. A media, González jugando, Güemes ahora. Otro saludito también para toda la gente de Grito Deportivo. Que se prendieron también con la transmisión de Taste for Play. Mucha gente observa la transmisión del Lobo Fugeño. Tenecia Gimnasia Centro de González. Espera a la encina, quiere López. Pasaba de largo Cazula. También se pelea con todos Pérez Godoy. Algozino. Amaga. Y ya sale jugando ahora. Aperiguaba nuestra productora Belén. Que mide Emanuel Bilbao, guardameta de Villa Dalmine. Yo pensaba que era un poco más. Algozino. Bien Algozino para Romero. Otra vez para Algozino. Trababa muy fuerte el número 9. Gagliardi. En la mitad de la cancha la baja el número 5. Este es Moyano. Golpe de cabeza de Moyano. Se lo propio Algozino. Otra vez pelea Romero. La gana Moyano. Le queda por aquí para el número 3 Rizzi. Rizzi juega para Versano. Versano que pierde la pelota. Y se viene por allí. Medio campo de López que está molestado. Sigue Pablo. Hace la pausa. Lo encara Moyano. Juega para Algozino. Algozino lateraliza para Salas. La marca de Rizzi. Viene otra vez. Pelota para López. Otra vez para Algozino. Busca ingresar al área de Bilbao. Hueves y no lo consigue. Fernández. Zárate. Con paciencia. Dice Martel a los gritos del banco. Algozino. Le va a pegar Algozino. Algozino. Vega. Le pega. Vega. Le pegó. Puñetazo de Bilbao. Este es el número 4. Salas. Entrega para Algozino. Algozino por allí. Marcado bien de cerca por Sanabria. Sigue Algozino. Falta de Sanabria. Contra atenta. Sería jugando con pelota al pie. Salas. Toca cortito para Algozino. Algozino en luz de la marca. Por allí de Sanabria. Viene peligro. Otra vez para el jugador Algozino. Venía el número 10. Barrientos. Barrientos para Algozino. Mete el pase para Vega. Vega para Barrientos. Le quiere pegar Barrientos. Sube. Viene para Romero. Juega hacia atrás para López. La tiene Güemes. Toca bien. Algozino. Centro de Algozino. Sale el arquero. Quedó muy atrás. Cabezazo de Vega. Levantará el 17. Abierto. Por allá viene intentando subir. Es Sanabria. Sanabria. Buen robo de Algozino. Algozino viene para Sánchez. De a poquito domina la pelota por allí. Para Brown de Adrogué. Roba bien a Algozino. Se apoya en Salas. Este la va a reventar Juan. Ahí nomás. Tiene que alejar más el peligro. Se enoja Pablo Martel desde el banco. No apura por allí a Ortiz. Y Ortiz que gira y sale bien ileso. Sale jugando para Paón. Venía para Ortiz. Se equivocó la defensa. ¿Viene para Dieros? No. Para mí. No digo de que falló en esta. Yo creo que fue mérito de Froat en esa jugada individual que ensayó dentro del área. Que todavía estamos en pandemia. Entonces está limitado el tema de las invitaciones. No puede venir todo el mundo. Entonces, bueno. Por ahí hay una cuestión de celos que hay. Algozino Romero que le pega el arco. Se encontró de vuelta con el balón. Que era un compañero que venía de arremetida. Y donde volvió a atacar Salva. No había dos rivales detrás de la línea de pelota que te pueden habilitar. Por eso. Algozino. Boazzo con la pelota. Viene para Algozino. Sube el balón para Güemes. Gana 1 a 0. Se suma por allí Cardoso. Pelotado. La va a poner en cancha. Algozino. Romero. Romero va sacando el Luznik. Algozino. Afuera la pelota. Cierra Boazzo. Centro de Ardiles contra el área. Saltaba Palacio. Despejaba Salas. Le queda para el jugador Milto Zárate. Y se viene Algozino. La conta para el equipo Azubrana. Viene Algozino. Quedó atrás Maidana. Sigue Algozino. Se anima a tirar el centro Algozino. Centro contra el área. Sale jugando. Viene Gustavo Lucena. Viene a Lucero. Perde la pelota. Se quedó protestando por allí Rodríguez. Y se viene Güemes con Algozino. Pelota por allí para el número 8 Agustín Morales. Autor del único gol. Quita la pelota. Como podía Collin. Para mí falta del hombre de Güemes. El árbitro dice que siga. Collin desparramado. Uy, le hicieron el túnel por allí al hombre de Olboz. Era Algozino. Güemes con esta victoria parcial. Se está alejando a 6 unidades de los segundos. Le saca dos partidos los segundos. Pelota de Fernández. En toque tiene el equipo de Barraca. Venía para Stigarribia. Juega para Paz. Paz que organiza el juego. Otra vez en profundidad. Se olvidó la pelota. Quita a Nico Juárez. Diali. Le queda otra vez para Stigarribia. Pelea. El hombre de Güemes gana la pelota. Viene para Nico Juárez. Este es el jugador Colito. Colito se la deja para Paz. Quiere tirar al centro. Sigue Paz. Se interpone en el camino. Era el jugador Algozino. El palo lo encontró caminando a Salvá. Y la pelota se fue muy cerca del poste derecho. Cuando Salvá nada podía hacer. Lucharon a Dilan. Sobre todo la juventud. Exacto. Pelota de Paz la pone en cancha. Paz de primera para Colito. Viver de ante Nico Juárez. Choca de frente con Pavón. Otra vez. Pelota para Nico Juárez. Escapa Algozino. Pasó entre dos. Falta contra Algozino. Grave. Grave. Además de uno. Porque por ahí en un momento puedes empatar posiciones. Claro. Y esos goles son como un punto más que vos sacas. Tras el número cuatro del equipo Gaucho. Era Valenzuela. Y queda la pelota por allí para otra vez. Para Olivares. Quiere enfrentar el área por ahí. No puede entrar. Entró con mucha intensidad el partido. Así. Viendo Vega. Va cerrando por allí el jugador Gabriel Díaz. Para Ferrocarril Oeste. La tiene rápidamente por ahí López. Pelotazo largo. Se viene Güemes. Atención que hay peligro. Pero ahí Joga Vega. Vega tiró para la pelota. Número cinco Gaucho. Viene para Gaby Fernández. Sube el Gaby. Se va demasiado hacia adelante. Tuvo una baja de presión. Un problema de glucosa. Bien. Bueno. Que se recupera. Pelota contra el área. Hacia el medio. El centro contra la Semiluna. Venía para el jugador Romero que pivotea. Saca otra vez. Venía para el jugador Fernández. Este para Aleo. Retrocede. Salen los compañeros. Pero tarde. Ahí distribuye van el juego Gaby Fernández. Le quita para Souto. Souto. El árbitro dice que no existe ningún empujón. La quita bien Algorino. El árbitro dice... Es cierto. Le picó antes al arquero. Pero el arquero también hizo un mal cálculo de la trayectoria del balón. Y reaccionó tarde. Tucumán empató 0 a 0 con Álvaro de Manuel Plata. Bueno. Muchas igualdades ha habido en la primera fecha tanto en la zona A como en la zona A. ¿Y medio? Dos millones y medio. Bien. ¿Y ahora? Dos millones cuatrocientos mil. Bueno. Ahora sietecientos. Dos millones. Bien. Ahora le aumentaron. Dos millones. Sí, sí. Bueno. La inflación del cuarenta por ciento también. Se viene a huevo. Y si me gusta. Atención. Está en el área. Le va a pegar Algorino. Le pegó. Tapó Arquelo Costa. Tapó Arquelo Costa. Está en el reba. En el centro del campo de juego va dominando el jugador González. Viene atacando el equipo San Juanino. Al ras del piso. El Maxi González va dominando la pelota. La mete en la cercanía para Jiménez. Álvarez. Francisco Álvarez sacando la pelota con golpe de cabeza. Le va quedando ahora al número ocho Algosino. Pone nuevamente el balón hacia el área. En el fondo al ras del piso. Gol. Descuperando la pelota el número diez de San Martín. El que ataca es justamente Jiménez. Después de recibir la pelota de Sánchez. Pero en el fondo va dominando Zárate. La salida corresponde para que la reciba Algos. Es Berterame. Ataca por la derecha. Quiere meter el pase para Jiménez. Entregando de primera. Ahora en esta jugada para Berterame. Engancha por la mitad de la cancha. Le va quedando para Jiménez. Le sacaron la pelota a Jiménez. No se dio cuenta que venía. El cabezazo le sale bastante espinado. Viene el centro. El cabezazo. Un despeje final. La pide Borrego. Primero pasa por Olivares. Va Olivares. La termina perdiendo Olivares. Una reconoción de Algosino. Gómez cuarenta y seis puntos. Barracas cuarenta y cinco. Ferro cuarenta y cuatro. Independiente Rivadavia cuarenta y tres. Brown de Adrogue cuarenta y dos. Gimnasia de Jujuy. Y Morón cuarenta y uno. Va a buscar Ilarregui. La marca es de Algosino. Gana bien Algosino. Está bien Canever. Y ahora responde el conjunto visitante. Con Pato Ríos. Viene Pato Ríos. Cierra Gómez. Le queda Algosino. No pasa peligro. Va Algosino. Algosino. Falta Olivares de atrás. Y en toque. Ahora con Nadal. Un toque de Nadal. Borrego. La pide otra vez Nadal. Cortaba. Le pide cerca Borrego. Borrego. Termina perdiendo con Milton Zárate. Nadal. Rebota en Algosino. Le queda Sosa. Romero. Buen ataque ahora. Viene Dielos. Va Dielos. Dielos la soltó. Bien. Llega Algosino. A ver qué es Algosino. Algosino. No pudo Nadal. Sigue Algosino. El remate al arco del día. Se acercó a Algosino. Pero no tuvo una clara como para convertir. Algosino. Juega Algosino. Viene para Romero. A ver qué es Romero. El toque. Esperando obviamente la victoria de Defensores. Algosino. Es pro. Ah. Llega Zanabria. Ah. Con los justos días. No pasa el peligro. La tiene Zanabria. El taco de Zanabria. Esta vez no prospera. Recupera Algosino. Llegó Brown ahora. Algosino. Esto es que al medio para Romero. No pudo Romero. El que sí. Sí, sí. Va saliendo Ortiz. Avanza Ortiz. Lo termina perdiendo Ortiz. Almirante 46. Tigre 43. San Martín de Tucumán también. Campañón con 41. El próximo rival de Tigre es el Alvará. Todas las alternativas de esta nueva fecha de la primera nacional. La bajaba para Costa. Abruera bien. Después la terminaba sacando el bocino. No podía Vega. Gana bien Ortiz. Gira Ortiz. El toque por abajo. Termina cortando el bocino. Mete con todo Ortiz. La salida es con Zanabria. Zanabria y la pelota. Busca compañía. Termina rebotando el final Mijpes. Por eso. El cambio de frente. La domina Zanabria. Zanabria. La adelantó demasiado. Marcamos absolutamente nada. Se la tiene Zanabria. Sale jugando con Sánchez. De primero para Zanabria. Se equivocó. Al gocino robó. El toque al medio. El remate de Vega. El Eri pasa a Bazán. El centro. La termina sacando Politano. Complementa al gocino. No pasa el peligro. Chega Sánchez. Barico. Una gran victoria. De Güemes. Como visitante. Después de ocho fechas. Un par de balones en la salida. Sobre todo en la mitad de la cancha. Y Güemes es muy bravo. Recuperando y atacando rápido. Avanza el dueño de casa. Levanta Maldonado. Va pasado. No puede Ferroni. La cobertura. La que no se fue. Responde ahora Güemes. Más atrás con Godoy. Godoy engancha. Godoy. Casi la pierde con Romero. Presiona Romero. Termina ganando este lateral. Saque de... La mitad de cancha. Y ha robado bastantes pelotas. En lo que va el primer tiempo. La suelta Vega. Toque de López. Juega Juárez. Con todos alas. El toque por abajo. Llega Vega. Vega. ¡Al arco! No tigan ahorrate porque viene la contra con Maldonado. Solo contra el mundo por ahora. Va Maldonado. Maldonado. La marca de Algonzino. La recuperación de López. Como hace el protagonismo ese de Güemes. Quien le robó la pelota de Independiente. E intenta otra vez protagonizar los ataques. Pierde Ferroni. Centrales. Rébola y Godoy. Le queda un cambio todavía independiente. Algonzino. Va Algonzino. Pisa el área. Viene Algonzino. Entre dos lo cerraron. La marca de Ferroni. El toque es atrás. Se termina pesando en Salas. Va Güemes por más. Algonzino. La pide Salas. El centro de Algonzino. Sale el arquero. Ferroni. Va Ferroni. La marca finalmente de Salas. Viene Algonzino. Algonzino. Pica Vega. Sí, Algonzino la soltó para Vega. Está habilitado Vega. Falta. Dale, dale. Tenero. Tenero. Ya no hace Barrientos. La devolución para él. El centro de Barrientos. El cabezazo. No llegó. No llegó Romero. Entraba solito por el medio. Te digo, estuvo cerca del segundo. Muy, muy cerca. La domina Miranda. Otra vez Zeltan. Por ese costado para que haga un lindo pie a pie Molina. Se le escapa la bola. Mucho Firulete. Pierde después Muñoz. Son tres contra dos. Si la hacen bien pueden hacer el segundo. El que iba manejando Romero por la derecha. Dielo. Jugaron para la izquierda. La pincha. La línea. La izquierda se mete Brambillo. Sigue Miranda. Levanta la cabeza. Apertura para Bettini. Centro la carrera. Llovido. Punto penal. Cortito para Uyola. Rodeo del ocho. Lo persigue el ocho rival. Estamos hablando de algo. Sino. Forcejeron los dos. El árbitro. Con Pérez y Sárate. Y otra vez le dijo. Jugá rápido. Jugá rápido porque te estoy mirando. Buen taco del futbolista Romero. Le queda al nueve. Va Dielos por el otro lado. Sigue Romero. Le da el arco. Dice Fernández desde el fondo con sus compañeros. Para que no pasen de largo. Fuerte el pase para Uyola. Gana la posición por allí. Algo Sino. Bien por el ocho. Lo pantalonearon. Desde las cuatro. Sí. Lema Rafael Lamas. En caseros. Para Estudiantes y Güemes de Santiago. Y a las seis. ¿Sabe quién? Brico Ramenzón y Frete. Muy bien. Para Tigre y Temperley. Uno de los grandes partidos de la jornada. Se suelta Salas. Levanta Salas. De cerca perseguido por el ex Unión Algo Sino. Insiste en la marca del rulo. Cierta. Comina estable. Marca Algo Sino. ¿Dónde va? Por afuera no pasa Salas. Otra vez para Nadal. Ataca a Defensores. Centro ahí a la medialuna. Aparece López. Aparece. Pelota para Defensores. Viene Martínez. Pica Martínez. Va cerrando bien Salas. Le quita la pelota a Martínez. Pero este insiste. El número siete de Defensores. Ya le voy a decir los nombres. Bueno. Fornari y Caro Torres. Ah. Delantero Fornari. Y José Caro Torres que es Defensor. No pasa. Sí. Bueno. Es un partido con mucho desgaste. Es un partido en el que Güemes está allí. No digo de que se refugia en el contraataque porque no es así. Pero obviamente que le tiene que dar la iniciativa a un rival que es el que debe arriesgar. Y Güemes explotó los espacios para un equipo. Tiro va picando el número diez por allí. Esquivel. Esquivel que quiere pegarle. Pero no. Atento está Balagüel. Zárate recuperando la pelota. Y hasta ahí todo. No tiene avance el equipo. Contando Toneo Federal A. Exacto. Contando Primera Nacional. Exacto. Y desde el año pasado. Saca por el otro extremo de la cancha para Ramírez. Se proyecta número tres. Hasta ahí nomás. Quita bien al gocino. Nico Juárez el cinco. Sí, sí. Después del pisotón de Portillo. Quedó así. Viene cargando por allí. Barrientos sube. Ojo que le pega al gocino. Le pegó al gocino. Tapo el arquero. Cabezazo por ahí. Ahí está el gocino. Golpe de cabeza de Zoloa. Controla Bieler. Quería el número nueve. Bieler que no podía. Se viene la cuenta para Güemes. Santeño que pasa. Llegará Esquivel. Llega Esquivel. El que va cerrando es Díaz. Centro de Esquivel. Ya juega la vida al gocino. La pone larga de memoria para que vaya bien habilitado Valerio. En cara a Valerio por la punta derecha. Atención que llega por el medio Juárez. El centro pasado. Se pasó Juárez. Entra el segundo palo. Y sale rápidamente ahora para que se venga por la punta derecha. Lo corre Juárez. Y se frena para sacar la pelota. Hacia atrás el jugador Algo Ciro. Algo Ciro que juega para Sala. Sala que viene jugando hacia el medio para Juárez. Y otra vez para Algo Ciro. Ante la barca de Cabalín. Toca para Juárez. La teca hacia el medio. Muchísima acción de la Primera Nacional en esta jornada de domingo. Muy solito. Agarra la pelota y la tiene Algo Ciro. Algo Ciro que toca atrás ahora para que salga Salas. Lo presiona Cabalín a Salas. El balón que viene hacia el medio. Otra vez para Algo Ciro. Pelea Cabalín. La pelota va por un costado. Hay falta de Cabalín. Y ya pasó por el costado derecho Algo Ciro. La pelota que viene para Vega. Vega para Algo Ciro. Ahí está el empate. Va Algo Ciro. Ahí está el empate. Le pegó. Tapó Avellaneda. Tapó Salas. El ataque número 4 en el área. Espera a Vega. Llega Romero. Y se queda por el segundo palo. Distraído. Va. Gira. Se detiene con el balón en Salas. La juega hacia el medio. Cubre la pelota. Presiona. Jara. Tienen que retroceder. Buscar rivales. Equivar. Y termina cometiendo falta. Para González. Va González. Pica. Betrán. Va Mariano González. Contra aquel costado. Pierde. Exhausto. Cansado. No puede contra el mundo. Pelota para Mariano González. Mariano González. Exhausto. No pudo. Beltrán. Se vuelve loco el 10. Y la pelota le queda ahora para el gocino. Que la tira larga. Y va a correr. Y va el 8. Y va el gocino. Y lo persigue. Detrás Fernández. Será Regi. La pelota la tiene el gocino. Lo marca Regi. Punté. Tira afuera. Y hace el gol. La pelota le cae. En definitiva para el número 4 Salas. Arranca Güemis. Quedó muy atrás. Por ahí el jugador González. Sigue Salas. Toca de cortito para el gocino. Buen pase de al gocino para Sala. Está habilitado. Va a venir el centro. Uy. Le queda para el gocino. No. Le deja el peligro. Gimnasia. No puede. El centro para Nico Juárez. Pilotazo entre el área. Golpe de cabeza. La saca Chavale. Alejandro del peligro. Se viene por allí para el número 9. Este es Suárez que pica por la duda. Buen robo de al gocino. Levanta al gocino. Centro de al gocino. Cerrado. Atención. Amaga. Salir el arqueo. Le queda para Romero. Pegó. Rivadavia de Mendoza. Y Deportivo Morón que va a enfrentar a Tristán Suárez. Sala con las pelotas. Apoya en al gocino. Pasa por detrás al gocino. Sigue Sala. Ataca a Güemis. Pisa la pelota. Se la muestra. Ante el número 9. Jugador Suárez. Sigue para al gocino. Amaga al gocino. Va a tirar el centro al gocino. Razante. Le queda por ahí. No va para Romero. Anterior. Le costó. Incluso también. En lo que fue. El campeonato de transición. Que se hizo de la B Nacional. Pueñar tiempo. Güemis cero. Gimnasia de Jujuy. Cero. Estamos por Tayser. Por Play. Aquí desde Santiago del Estero. Viene Sala. Centro de vega. Gocino. Aparecía Vega. Pasa para Bay. Bayga que se acomoda. Va. Juárez contra la puerta del área. Tira la pelota. Juárez le rebota en el botín. Y sale jugando por allí. El jugador Facioli. Se apoya en su número 10. Venía por allí el jugador. No le llega el palón. Porque justamente lo toma bien gimnasia. Y es mérito del equipo jujeño. Ellos quieren que la pelota la manejen Juárez o Boazzo. Sí. Pelota para Algozino. Atención que le pega. Algozino le pegó. Desviado. Pero es buena buena de Algozino. Saque de arco para gimnasia. Deja un jugador. Que juega en este hermoso estadio. Arturo Gilla Miranda. En el barrio Rivadavia. Pelota para Boazzo. Centro de Algozino. Bay que entraba por la... Salva. Pelotazo frontal. Viene para Romero. La baja Romero. La entrega Romero. La dejaba correr Algozino. Allí está Politano. Viene para Vega. Enganchó a Vega. Le queda Algozino. Saca al centro. Devuelve nada a Linde Zurda. Presiona a Güemes en el comienzo del partido. Será lateral con Agustín Politano. Estaría atento a algunos resbalones de los del fondo de Rafaela. Politano. La levanta Politano. Qué buena para Algozino. Sale a marcar Bravo. Esto es córner. Hay jugadores defensivamente cuando juega en ofensiva. Aquí está Ramírez. Saca al centro. Rebota en Algozino. Allí está Juárez. Bien hacia adelante para Algozino. Kevin Girón. La tira para Vega y a correr. Va habilitado. Vega lo marca Bravo. Acelera. Politano. Amaga Politano. Sale hacia el medio. La juega para Algozino. Atención que va Güemes. Pica Vega. Para el medio Romero. El pase es largo. Va a llegar Vega. Que rápido va. Vega enganchó. Está el primero. Vega la mete. Va y pelotazo largo. Es bueno para Vega. Atento para sacar de cabeza. Nada. Lina en el regreso. De frente va llegando Algozino. Retrocede para Valenzuela. Este la deja para Politano. Politano con Pavón. Va para marcar Portillo. Por eso rápido. Juega otra vez la pelota para Politano. Allí la mete Politano. Corre habilitado. Pero saca la pelota González. Otro pelotazo de González. Politano. Pone el cuerpo Algozino. Le queda solo. Se la regala Algozino. Quiere escapar por afuera. Le va ganando la cuerda. Algozino para Vega que va solo. Gol Algozino. Ramírez. No va a llegar Portillo. Politano. Algozino de espaldas. Algozino. Qué bueno al medio para Juárez. Juárez para Romero. Romero con Algozino. La tiran para Vega. Buena acción colectiva. Le pega. Politano. Algozino. Y ojo que no va a poder volver Ramírez. Tiene que salir sobre un costado. Solo va. Algozino. Al medio para Javier. El terreno está rápido. Algunos no tienen el calzado adecuado. Ramírez. Pega en Algozino. Y lo que lo... Le ganó como local 1-0 defensor de Belgrano. Con gol de Rescaldani. El lateral de Politano. Venía para Algozino. Maniobra en el área. Sigue Algozino. Remate de Vega. Lateral de Politano. Vega. Llega Algozino. Va por afuera. Trepando Algozino. Le camina contra la marca Ramírez. Vega con el centro. No llega. Intenta controlar la pelota sobre el costado derecho. Esbador Juárez. La va soltando al medio para Algozino. Y ahora se anima Güemes. Vuelve desesperado Ramírez. Juárez. Vega. Qué buena. Se viene Algozino. Va para Vega. Traba Vega. Falta de Ramírez. Así la cambia de frente. Va Valdivia. El pelotazo para Bieler. La peina a Bieler. Le va a quedar a Valdivia. Valdivia al medio para Bieler. Cortaba Juárez. Era Algozino. Perdón. Se caía. Se acomoda Grinoviro. La pedía Valdivia. Politano en el anticipo. La baja de cabeza para que corra Algozino. Llego Algozino. Va ahora Bravo. Traba con Algozino. Esto es para Güemes. Se tomó su tiempo en línea. Miró Sebastián. Y adelante con Valdivia. Valdivia al medio. Buena para Portillo. Rebotaba en Pavón. Peleaba Soló. Le queda el taca. Desenfunda a Bieler. Le pega el arco. Un desvío. Y esto es córner. Nadalín. Lucha Juárez. Saca Nadalín. Politano. Se viene Atlético Güemes. Allí está Dielos. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Politano. Centro está. Se la lleva con el pecho. Vértice del área. La pide Toledo. Viene el centro. Algozino. Algozino. Ha aparecido. Ha igenis. Vatro. Viene el centro. Viene el centro. Quiero esto. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.